¡Que se armen los pinches chingadasos! ¡Cómete esa! ¡Cuidado, Siren! ¡Díselo, Stigma! ¡No mames, te la creíste! ¡Siren! 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 ¡Y la vida no es así! ¡La vida es complicada! ¡La vida son puñetazos! ¡Nope! 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 ¡Puñetazo! 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 ¡Ache! ¡Enemies, spotted! ¡Sustos! ¡Qué tan gusto! ¡A la día siguiente! Enemies spotted Enemies spotted Nope I'm sorry con Only going up Yeah we headed to the top I'mma take a hop Take a hop in open shop They gon' know my name When it drops Only going up I'mma take a hop Take a hop in open shop Imma take a hop Yeah they gon' say I did it but I've ¡Suscríbete! 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 Nadie se ha preocupado tanto por mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!